Muy buenas chavales, ahí tenemos al cangrejo comiendo. Así quieren enfocar bien, es una pasada el bicho. Es una pasada. Fijaos, eso lo ha comido de los ancestros. Fijaos como también se la come. Es la hostia este bicho, eh. Uy, la que va a caer, madre mía. Tormentaza. Ahí la vais comiendo. Mejor plano oeste ninguno. Tengo un problema. Tengo un problema. Anacistus como pelea. Se están quitando la comida. Qué guapo el vídeo. Ahí se va el cangrejo con la comida. Ahí se pira. Espero que os haya gustado y suscribiros si no lo estáis. Gracias.